Bueno, les quería mostrar el funcionamiento y las características de la cámara al litro Así que voy a hacer este review intermedio Ya que hay muchas características de la cámara que no se encuentran en ningún video O incluso nadie comenta en los reviews que son bastante interesantes de ver Y de hecho, ver cómo funciona la cámara De por sí el equipo es bastante robusto Está construido en aluminio Es bastante pesado Entonces ahí ve el sistema óptico que tiene, que es bastante complejo Y bueno, justamente de ahí viene su funcionalidad principal Bien, de por sí tenemos varios botones Tenemos una rueda frontal y una rueda trasera Las dos se pueden asignar a cualquier función O sea que es remapeable la configuración de las rueditas Y tenemos el botón de foco y disparo Medio camino y al fondo para el disparo Y el botón del modo litro que después les voy a mostrar que genera También va hasta medio camino y hasta el fondo Botón de encendido Y acá tenemos cuatro botones más que son para funciones particulares de la cámara Tenemos el modo de foco, el modo de mantener la exposición El modo de foco infinito y función que puntualmente abre menúes o muestra fotografías tomadas Del lado izquierdo tenemos la tapa de los puertos Puerto USB Puerto para el disparador remoto Y el lector escritor de las tarjetas Y por debajo la rosca para el trípode Y el compartimento de la batería La batería es de casi 4 amperes Y por encima de la cámara tenemos la zapata Aunque tiene un diseño muy particular y se ve extraño Es compatible con flashes TTL Y con flash analógico también Con disparador remoto Lo que sea que uno pueda utilizar en cualquier otro tipo de cámara Con zapata para flash Se puede utilizar en esta misma cámara La pantalla es móvil Pero solo se puede hacer un desplazamiento de tipo Tile O sea que se puede inclinar hacia arriba Casi hasta 90 grados Lo cual es bastante útil para tomar fotografías bajas Bueno, voy a mostrarles ahora un poquito de cómo funciona el equipo Bien, después de iniciar una primera vez la cámara al litro Que tarda unos 10 segundos La próxima vez que iniciamos la cámara Se enciende en menos de un segundo En este momento está activo el modo de foco automático Por lo tanto cuando presione el disparador hasta la mitad Va a tomar el foco en el medio del encuadre Si quiero enfocar otra área Tengo que tocar con el dedo En la parte de la imagen que quiero enfocar A la izquierda tengo un indicador de distancia Que cumple dos funciones Una con el valor del medio Me muestra la distancia actual de foco Ahí por ejemplo 23 centímetros 26 58 82 Voy a dejar ahí cerquita 27 centímetros Por encima me está mostrando un rango Que va a ser después aproximadamente La diferencia que voy a poder cambiar el foco Una vez que ya fue tomada la fotografía Por detrás de la distancia de foco Ahora El indicador Del indicador, la parte que está en azul Me indica cuánto voy a poder jugar con el foco Desde la distancia de foco hacia la cámara O sea que voy a poder acá cambiar De 27 hasta 70 centímetros de diferencia el foco Y de 27 hasta 19 Hacia el lado de la cámara Estando en el modo manual El botón de disparo hasta la mitad No hace nada Y cuando muevo la rueda de foco Es una rueda de foco infinito No es mecánica Así que Corre libremente Es un control totalmente electrónico Lo que hace es mover un servo Dentro del sistema de lentes Responde rápido No es como el foco digital De los lentes de Las Canon M por ejemplo Que tienen un delay Van bastante lento En relación a la rotación de la rueda Pero lo voy a devolver ahora Al foco automático Entonces Elijo la distancia de foco Y para que el medio camino Del botón de disparo No me afecte el foco elegido Apreto bien rápido Así toma la fotografía Después de que la fotografía Está tomada Con el botón Función o FN Puedo pasar a ver la fotografía En la librería La primera vez que cargue la foto Necesita ser preprocesada Y una vez que es preprocesada Esta ya es la fotografía tomada ¿Sí? No es lo que estoy viendo ahora Se puede ver La fotografía guardada Entonces puedo cambiar ahora La distancia de foco Eligiendo cualquier punto De la fotografía No solo eso También puedo modificar la apertura Vamos a dejar en uno La apertura Así se nota mejor El efecto De diferencia En la profundidad de campo Volviendo al modo de disparo Tengo por aquí abajo La indicación del ISO Y de la velocidad de disparo Estos están asignados En mi caso Asigné el ISO A la rueda de atrás Y la velocidad de disparo A la rueda de adelante Las mismas opciones Se pueden modificar Desde el touch screen En donde también voy a encontrar A la derecha Un menú que tiene Un orden personalizado Todas las funciones Que están acá Se pueden agregar Se pueden cambiar de orden Este menú Es totalmente Personalizable La primera opción Que agregué acá Es la de cambiar Entre modo manual De foco Y foco automático Hay un botón físico Para el foco automático El cual me parece Una función redundante Porque está A medio camino Del botón de disparo El medio camino Del botón de disparo Se puede desactivar Así como también Se pueden desactivar Las ruedas De foco En el objetivo Para manejar todo Directamente Desde la pantalla O bloquear Algunas funciones Para no cambiarlas Por accidente Entonces Acá está El botón de autofoco Que es lo mismo Que tocar el disparador Hasta la mitad La diferencia visual Que voy a encontrar Es que si accedo Al modo manual Y presiono El disparador Hasta la mitad No pasa nada Pero si presiono El botón de autofoco Me avisa Que el autofoco Está desactivado Dice modo manual Activado Y no hace nada Después está El botón de bloqueo De exposición Que en este modo No sirve Porque estoy en modo manual Si fuera un modo automático Puedo Con el botón AEL Puedo bloquear La exposición Y después está El modo infinito Este botón infinito Lo que hace Es llevar La distancia focal Al mejor promedio Que luego me va a permitir Mayor libertad Para editar La profundidad De campo Y la apertura En el post Proceso De la fotografía Entonces Si yo cambio El foco A cualquier lado Y luego presiono Infinito Corrige Automáticamente La distancia Para que sea El mejor promedio De post Edición Y luego Con el botón Función Más a la derecha Puedo acceder A la librería De imágenes Bueno Acá hay varias Fotografías Que tomé Para probar Previas al video Esta es la de recién Se puede ver Como cambia Interactivamente El foco Una vez que yo Decido La distancia focal En la cámara Cuando pase El archivo A la computadora Y se abra Va a estar En el último foco Que yo haya seleccionado Incluso Acá mismo Se puede ver Un control Que me permite Cambiar la distancia De foco De esta manera Subiéndolo Y bajándolo A través Del Indicador De la barrita O simplemente Cuando haga clic Cuando haga clic Digo Cuando haga tap Con el dedo Donde vaya Indica Que está pasando Por ahí La pantalla Siempre se puede Maximizar Para que no haya Nada interrumpiendo La composición Hay un histograma Que se puede configurar Para que sea en color O para que sea RGB Y volviendo al modo Disparo También se puede maximizar Los controles Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Las funciones Que tengo acá Acomodadas En el menú Por ejemplo Tengo el control De automático Foco automático Foco manual Balance de blanco Puede ser Ahora en este momento Están automático Pero están Los filtros de siempre Más este control Interesante Que es la configuración De temperatura Y tinte Lo devuelvo al modo automático Después están Los modos de programación En el manual Tengo libre La funcionalidad De ISO Y de velocidad de disparo Y después hay dos modos De programación Como en cualquier otra cámara Se pueden Configurar Un programa personalizado O para que sea prioridad La velocidad de disparo O el ISO Lo dejo por ahora en manual Después tenemos Varios tipos de grilla Para composición Esto también es Bastante interesante Se pueden cambiar Voy a volver a la Que estaba por acá El modo análisis De exposición automático Que puede ser balanceado O de medición Más que de exposición Puede ser en un punto Del encuadre O en el centro Estoy usando ahora En el modo balanceado Y después tengo acá Las opciones Para bloquear Las ruedas de control Entonces Yo ya mostré Que tengo una rueda De control Para el foco Pero hay otra rueda De control Que es el zoom Esta cámara Va de los 30 A los 200 150 milímetros Ahí por ejemplo Me indica Que estoy en 100 Voy a redondear 110 milímetros Mi distancia De foco De 84 centímetros Voy a cambiar Para que esté Más cerca El foco Bueno Se ve claramente La diferencia Entonces Si yo lo requiero Puedo bloquear La rueda De zoom Ahí ya no puedo Cambiar más La distancia Del milimetraje Sigue fijo En 110 milímetros Para que se vea Estoy rotando La rueda De zoom Y no pasa Absolutamente nada Si la desbloqueo Puedo regresar El zoom A la distancia Normal De 30 milímetros Puedo hacer lo mismo Con El botón De foco Ahí no me está Permitiendo cambiar El foco Después Por otro lado Está el acceso Al menú De propiedades Generales Esto ya es para Configurar El formateo De la tarjeta Brillo De la pantalla El brillo Se puede configurar En automático Esto tiene un sensor De iluminación Bueno Sonidos La simulación De exposición En pantalla La advertencia De recorte El recorte En realidad Sucede En las fotografías Porque eso es lo que Permite generar El efecto De parallax En la postproducción De la imagen También se puede ver El histograma Tenemos un timer De 10 O 2 segundos Y tenemos un nivel Que nos permite ver Cuando la cámara Está perfectamente Nivelada Se puede ver Línea roja Horizontal Línea roja Vertical Bueno Tendría que recalibrarlo Es bastante Que no uso eso Después Tenemos por otro lado El control de flash Que acá está Desactivado Porque no hay ningún flash En la zapata El orden de las funciones Repito Se puede personalizar Por completo Y se pueden mapear Las funciones A las rueditas Delantera y trasera Bien Eso es todo Con respecto a Cómo funciona La cámara Litro Y En el próximo Video les muestro Cómo funciona El software De edición De edición De edición De edición